El matador estaba discutiendo con otra persona que andaba con el muerto. El matador estaba discutiendo con otra persona que andaba con el muerto. El matador estaba discutiendo con otra persona que andaba con otra persona que andaba con otra persona que andaba con otra persona. En relación a este caso, las púquedas han sido muy amplias. La Policía Nacional les hace un llamado a Robelsi Antonio de Lorbe Sánchez, quien reside aquí en San Francisco de Macorí, quien la noche del sábado le cegó la vida a Emilio José Marizán Vázquez en un negocio de espeño de bebidas alcohólicas ubicada en la sección Huiza de esta ciudad. En el momento en que esto sostenía una riña, el cual Robelsi le ocasionó las estocadas al joven Emilio José y de inmediatamente falleció mientras era llevado al hospital público. Por lo que les exhortamos a Robelsi Antonio de Lorbe Sánchez a que se entregue, ya que nuestra Policía Nacional está tras su búsqueda. No queremos tener ningún tipo de enfrentamiento, por lo que una vez más les exhortamos a Robelsi a que se entreguen.